Oye mis socios, oye mis socios 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 Quiero más mierda Ahora quiero bailar A venir a beber a las ganas de bailar Ahora quiero bailar Ven, 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 ven Ven para que se conmigo Ahora quiero bailar Ahora mismo, ahora No puedo esperar Ahora quiero bailar Ahora mira que te estoy llamando mi niño Ahora quiero bailar Ahora mira que te estoy llamando mi niño Ahora quiero bailar En la tierra está buena, con baileros ¿Cuándo me va a bailar? Ahora quiero bailar Oye, yo te estoy conmigo para sonar Ahora quiero bailar Suena, 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 suena la banda Ahora quiero bailar Ven, ven, ven para mi gente en la Habana Ahora quiero bailar Suena, 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 suena Suena, 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 suena Ahora quiero bailar A mí me gusta el ritmo, a mí me gusta el santo, a mi me gusta el santo, a mi me gusta el santo. A mí me gusta el santo que trajo quesita fuera para más sila, ahora te lo vayas, baby, 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 baby. Mírate que yo he empezado con un brazo La canto, la radio, oye, repito mi brazo Porque te vengo rico, soy tu colaco quebrado Me he empezado con la salsa buena, que rica Oye, hermano, me he empezado con un brazo Me he empezado con un brazo Yo he empezado con un brazo ¡Vean! 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 ¡Vean!